En este momento, estuvieras frente a mí. ¿Sabes, Señor? Me he enfeñado tanto, en tantas cosas vanas, en tantas cosas que no tienen sentido. Cuando lo más importante es vivir en Tu presencia. ¿Sabes qué, Señor? Él actaba tantas fuerzas en cosas que no tienen sentido. Sin embargo, lo más importante no las he vuelto. Hoy me quiero reconciliar conmigo, con mi pasado, contigo, con el mundo. Hoy quiero perdonar. Hoy quiero sentirme libre. Hoy quiero dejar atrás este pecado que me aplasta. Tomarme de Tu mano, levantarme como el paralítico y caminar junto a Ti para siempre, Dios mío. Señor, quiero levantar mis manos y dejarme tocar por Ti y salir de este barro, salir de este letal, lo espiritual, y que mi rostro se transforme, y que yo sea un testigo de Tu misericordia, Dios mío. Que yo sea una persona renovada desde mi punta de este cabello hasta la punta de este pie. Y que mi corazón arda de amor por Ti, Dios mío. Y que te pueda reconocer en el pobre. Y que te pueda reconocer en un homosexual. Y que te pueda reconocer en aquel que sufre. Y que te pueda reconocer en mi enemigo. Señor, necesito tanto que transformes hoy, mi vida. Dios mío, hoy levanto mis manos. Hoy hago este paso de fe. Hacia Ti. Señor, te necesito. Porque para Ti nada sería posible. Señor, liberame si tienes que hacerlo. Rompe cadenas de años. Hazlo ahora. Señor, sáname si Tú quieres hacerlo. Hazlo ahora. Ya no me resistiré más. Ya no me resistiré más, Señor. Me cansé de luchar, Señor. Me cansé de caminar. Hoy quiero que Tú me toques en lo más profundo del cielo. Señor, hazlo hoy. Llega a lo más profundo de mi cielo. Ven, Señor Jesús. Y aquí, hermano, te pido que levantes tus manos en este momento. Porque se siente una unción de mano de Dios. Si la lágrima planteja la que caiga. Como te digo, deja el Señor a lo que quiera. que te pido que El fuego. Levanto mis manos, mis callas se dan. No de paso estás, tú me das. Todo esto es posible, Todo esto es posible Levanto mis manos Levanta tus manos Alza Viene arriba, no te canses Levanto mis manos Es un pequeño gesto, amor Aunque no tengas fuerza Aunque no tengas fuerza, levanto mis manos hoy, Señor, a ti Levanto mis manos Y aunque tengas mil problemas, Señor Aunque tengas mil problemas Cuando levanto mis manos O quiero sentir Una unión que te hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Siento el fuego de la muerte, yo me puedo Cuando levanto mis manos No te canas No te canas No te canas No te canas Porque no te canas Porque no te canas No te canas No te canas Ven, Señor Ven, Señor No te canas 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 Porque no te canas 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 ¡Gracias! en el corazón, sigue cantando lengua, el Señor me muestra que cada vez que cante lengua el corazón se va abriendo más y más. Señor me muestra que cada vez que cante lengua, el Señor me muestra que cada vez que cante lengua el corazón se va abriendo más. Señor me muestra que cada vez que cante lengua, el Señor me muestra que cada vez que cante lengua el corazón se va abriendo más. Señor me muestra que cada vez que cante lengua el corazón se va abriendo más. Señor me muestra que cada vez que cante lengua el corazón se va abriendo más. Señor me muestra que cada vez que cante lengua el corazón se va abriendo más. Señor me muestra que cante lengua el corazón se va abriendo más. Señor me muestra que cante lengua el corazón se va abriendo más. Señor me muestra que cante lengua el corazón se va abriendo más. ¡Años! ¡Presenta! ¡Presenta! ¡Aleu, Pondéon, por ahora en curso! ¡Gracias! Desde Google, desde Google, desde Google... El Señor está tomando su audición, ahora. El Señor está, está siendo llamados, está restaurando carismas y llamados especiales. El Señor está llamando a personas acá a predicar la palabra de él. Está restaurando ministerios que habían estado dormidos aquí. El Señor está restaurando los bonos que le regaló de juventud. Está restaurando ese primer amor. Bendice el Señor. ¡Dios que no se engano! ¡Dios que no se engano! ¡Dios que no se engano! el Señor está sanando enfermedades increíbles gloria a Dios gloria a ti Señor el Señor está restaurando un riñón de una persona que es mujer que tiene una afección renal y tiene mucha miedo a perder el riñón el Señor en este momento lo está restaurando y se va a cenar gloria a ti Señor gracias el Señor está tocando el hombro derecho de una persona que está aquí presente que se ha tenido mucho dolor que se ha tenido el Señor está restaurando el hombro derecho hay una pierna izquierda en el mundo que produce mucho dolor el Señor está restaurando esa pierna y la está sanando que se ha tenido mucho dolor yo me voy a ser que se ha tenido mucho amor y la está sanando El cielo está restaurando esa visión, gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor, que tú sere Jesucristo. 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 Gracias, Señor. Porque se le firmó una de las profecías de mi hermano. Gloria a Dios, Señor, que tú sere Jesucristo. Ahora hagamos un momento de silencio, por favor. Hagamos un momento de silencio. Escuchemos el Señor. Un silencio, por favor. Yo he venido a restaurar mi ley, a restaurar la renovación de Chile, porque será nueva y serán muchos los hijos que van a llegar a ella. Porque mi pueblo de Chile está protegido por mí. Porque Chile me pertenece. De Arica a Punta Arena es mío. Y todos vendrán a mí y clamarán a mí, doblarán rodillas y van a proclamar que yo soy su Señor, su único salvador, el que nos rescató del vientre de su madre para llevarlos a la gloria de su Padre. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. por fin. Gracias. Gracias. El Señor nos regala esta palabra. Grandes son las obras de Yahvé, meditadas por todos los que las aman. Él actúa con esplendor y majestad. Su justicia permanece para siempre. De sus proezas, dejó un memorial clemente y compasivo Yahvé. Dio a comer a quienes los honra. Se acuerda por siempre de su alianza. Reveló a su pueblo la fuerza de su acción y les dio como herencia las naciones. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Despierta por Dios mío. Despierta por Dios mío. Abre tus ojos. Que tapa tus oídos. Que escucha mi voz. Que escucha mi llamada. Que estoy aquí al lado de Dios. Que no escucháis. Y a predicar mi palabra. Que los tiempos se acaben. Gracias. Señor, te queremos dar las gracias porque no has hablado al corazón. Porque no has hablado al corazón. Porque no nos guiamos. Abre tus oídos. Abre tú, Señor, mi oído. Te doy gracias, Señor, porque has tocado mi vida. Te doy gracias, Señor, porque has tocado mis antepasados, mi descendencia y mi vida presente. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Te bendigo en este día. Porque me he encontrado contigo en esta oración. Porque has hecho este encuentro para mí. Porque mi corazón siente paz. Porque sé que has hecho mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. Y toda la gloria, toda la honra, son siempre para ti, Señor. Amén y Amén. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Vamos, we I am. Pero no nos vamos para. Toda la gloria no nos va a parar. Toda la gloria Toda la gloria no me va a parar. Toda la gloria no nos vamos para. Toda la gloria no nos va a parar. Toda la gloria no nos asteroides y nos Vancouver, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!